Buena gente, ¿cómo va? Empezamos a tener a los primeros arrepentidos empezándole a chupar la sangre al peluca. Los traicioneros quieren volver y vamos a ver si vuelve la famosa tabula rasa del peluca para todo el mundo. Hay algunos como más latón, que bien lejos los va a tener Milei. No, Giacomini probablemente haga tabula rasa, pero que se, Giacomini no quiere saber nada. Le vive hablando a Milei, le manda cosas, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Tiene cuidado con esto, como un asesor, entre comillas. Recordemos que Javier Mileis había salido a decir que haría borrón y cuenta nueva con un montón de gente. Y me parece lo más bien. Y también viene la famosa tabula rasa para los periodistas. Las elecciones ya pasaron y me parece lo más correcto para generar una presidencia cómoda, dejando de lado las diferencias con las canosas de la vida. Con ellas podemos hacer la excepción, pero con los Navarro, con los Dugan, con los Víctor Humo y varios más, ni justicia muchachos. Lo de De Viana fue de Copetín, fue un circo y hay cosas peores. Aunque esto dice Marra, de la famosa tabula rasa. ...que siempre me abrió las puertas. Podemos tener diferencias en la forma de pensar, pero siempre me abrió las puertas. A veces hay cosas que capaz en la campaña no me gustaron que hayan dicho. Y yo entiendo que todo se puede hacer borrón y cuenta nueva y pensar en Argentina mejor. Y que nos acompañen los medios de comunicación, nos acompañen los empresarios, los laburantes. Es de todos los argentinos esto, no es un triunfo nuestro, es un triunfo de la democracia. Buenísimo. Este problema que viene por delante es muy importante y entendemos que en base a las diferencias también vamos a poder construir. Gracias, sí, a la libertad de expresión. Bueno, Marra salió a calmar las aguas con C5N también, que la relación estaba bastante tensa. No creo que haya una relación amigable, una relación de miedo va a haber seguramente, no, no. Ahí, garrotazo. Pero bueno, con la nación ya hay... La nación es ya de milé más o menos, ¿no? Ya tanto son los súbditos. Y yo la verdad que no sé si lo dice a nivel partido o a nivel personal. Realmente a nivel partido lo dice Marra, ¿no? Dejamos de lado todos los quilombos que tuvimos y empezamos de nuevo. No va a suceder, ya que cuando se reorganice una oposición quinerista conquista y la reta, algunos radicales. Peronistas contra Milley. Ahí va a haber grandes ataques otra vez contra Milley, ¿no? Y luego volvemos a ver el mismo circo electoral al que estamos acostumbrados, ¿no? Yo no lo quiero alargar este circo, pero bueno, es seguro. Y hay algunos que fueron echados por Milley, supuestamente, miren. No solamente, no voy a dar detalles ahora, pero yo estaba en un programa televisivo. Y parece que por presión de Milley, por la posibilidad de que sea presidente, me dijeron que tiene que estar afuera del programa. ¿En duro de la mano hace cinco? ¿Y ahora te corrieron? Me dijeron que no podía estar más. Y entonces yo dije, bueno, mejor para mí. Pero en varias, ¿no? ¿Eh? Este vos y un par más. Claro. Pero después me enteré que fue... Milley dijo, si usted quiere hablar conmigo, este tipo Maratón no puede estar acá. Bueno, esto fue antes de las elecciones. Me parece que Maratón había dicho en su momento que el que seguía en la lista de echados era Dugan, ¿no? Empezaba con Maratón y Juan Enrique, que bueno, Juan Enrique se echaba solo, ¿no? ¿Cómo vas a decir hay que apostar al peso? Se echó solo el chabón. Así que bueno, ahí no sé si hay tabula rasa para él también, ya que estuvo picante, ¿no? No sé, Juan Enrique, qué sé yo. Todos se burlaron de los perros muertos de Milley, Dugan, Juan Enrique, Maratón. Se burló de la hermana de Milley con mucha mala leche y todo inventado, no sé. Se decía que Milley tenía listas negras. Canosa decía que llamaba a donde trabajaba ella para que la echen. Se decía que Milley hizo un acuerdo con C5N para echar a Maratón y al Talibán del peso para dejarlos hacer notas a su persona. Y por eso oímos mucho al bigote de leche de C5N que le hacía notas en la calle y todo eso, ¿se acuerdan ustedes? Que ha salido mucho Milley en esos lugares, ¿no? Después el que seguía era Pablito Dugan. No sé si Milley seguirá con el plan de sacar la pauta. Probablemente sí, pero no ahora porque va a tener quilombo. Vamos a ver qué onda con eso y ojalá que la saque. Y bueno, quilombo con Grabois, pero primero vamos a ver cómo le encrepan en la calle. ¿De dónde venís? Con Pugía y se le salió a su atención. Sí, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? No me voy. ¿Qué hija minor de un país con Cristina? ¡Aminaste el país con Cristina, hijo de puta! Y te voy a meter en todas las redes sociales ahora. ¡Aminaste el país con la hija hija de puta! ¡Esa condenada! ¡Esa condenada! ¡Hijo de puta! ¡Vos tomáte nada! ¡No tomáte nada! ¡No tomáte nada! ¡No tomás nada! ¡Cagones! ¡Cagones! ¡Está cagón ahora! ¡Está cagón! ¡Está cagón! ¡No, callate! ¡No tienes nada que decir! ¡No tienes nada que decir! ¡Cagón ahora voy! ¡Cagón! ¡Fuíron! ¡Fuíron! ¡Cagón! 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 Esa bronca la pudo capitalizar un falso profeta, un flautista de Hamelin, al que a la larga o a la corta se le va a caer la careta. Y nosotros, con los medios que nos permite la constitución, defendiendo cada derecho conquistado de los estudiantes, de las mujeres, de los trabajadores, de cada uno de los sectores de nuestro pueblo, que va a defendernos nosotros como fuerza política, como fuerza social, como fuerza que no está atornillada a ningún cargo, que no depende de ninguna manera de los resortes del Estado para pelear. Nosotros vamos a estar corriendo el cuerpo, la cabeza y el corazón por la Argentina. ¡Vamos! No se bancaron la derrota y ya empiezan a agitar. 10 de diciembre asumen, ¿eh? Con falsedades, porque eso que no necesitan del Estado. El club de los villanos, las palabras batalla, vamos a dar la batalla. Estemos atentos, escuchemos pequeñas señales que se van dando. Bueno, este Grabois, Ofeila Fernández, ahí al costado, haciendo quilombo, que no vamos a la calle, que no sé qué. La verdad que es impresentable, ¿no? Primero lo amenazaron de boletear a Milay, ¿no? Grabois no, otras personas, en Rosario, unos narcos. Y ahora, tanto Grabois como Del Caño, Belliboni y todo eso arrunfla, van a atacar a Javier Milay sistemáticamente en la calle. Miren lo que dice Belliboni. El pueblo obrero se desenmarca y anunció un plan de lucha después del balotage. Gane quien gane, se va a redoblar el ajuste, dijo Eduardo Belliboni. Bueno, Del Caño dijo esto. El de Milay será un mandato con contradicciones y muchas debilidades. Hay que prepararse para la pelea contra sus planes de ajuste y represión. Con una inmensa fuerza social que tiene la clase trabajadora, si se organiza justo junto a las mujeres y juventud combativa. ¡Uh! Bueno, ¿cuánto sacó Del Caño? 2 puntos. 2.5. Metió un diputado con suerte. Poco más, poco menos. No lo vota nadie. Grabois, ¿cuánto sacó? 5 puntos. También, no lo vota nadie. 7 puntos. De enfermo directamente. No sé si enfermo los dirigentes. Porque la gente, yo calculo que muchos que han votado a la izquierda habrán votado a Milay, ¿no? Porque vos ibas a los barrios pobres y a los barrios ricos. Estaban todos festejando el triunfo de Milay. No sé. Bueno, en estos últimos meses de elecciones, al parecer, los movimientos piqueteros, que siempre se quejaron de que no le mandan comida a los comedores. Que no hay esto, que no hay trabajo, no sé qué verso. Desaparecieron, ¿no? Se tomaron vacaciones. Y ahora ganó Milay, ya empiezan a trabajar otra vez. Se acordaron que tenían derechos vulnerados. La verdad que todo muy divertido. Y vamos a tener un lindo cine por delante. Ya que la inflación que vamos a ver va a ser galopante, fácil, 300 o 500, por ahí. Si no es más. Y va a ser un tema complejo. Y dentro de unos meses, cuando haga reformas, se va a pudrir con toneladas de piedras en la calle, ¿no? ¿No? Gracias.